¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estuvo acercándose y te tienes permiso para atacar a todos los objetivos. Ok, eso fue muy bien, ¿eh? Ahora estás en el bular. Pelea para poder redesplegarte. Hora de pelear con ganas. Mientras esperas, puedes fastidiar a estos idiotas. Si encuentras algo que arrojarles, siéntete libre de hacerlo. Hay una verdadera pelea aquí. Prepárate, eres el siguiente. Escucha, soldado. Gana aquí y volverás al combate. Pero si pierdes, será tu fin. Líquidalos o captura el objetivo. Le diste todo a otra. Ya loco. Espera para el redespliegue. Caja de sustitución localizada. Avanza y apuntura la gente. Contrato actualizado. Nuevo objetivo identificado. Cabo. Dic. 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 UAB enemigo arriba. Contrato actualizado. Nuevo objetivo identificado. Contrato actualizado. Contrato actualizado. Oh, this gun sucks I got this water, that's why No, this gun sucks Ook любимico I wanted to grab you I found a medical station Any minutes I found a medical station Encontré una estación médica, encontré una estación médica Encontré una estación médica Tiene una entrega de armamento en camino Están acercándose, reubicando zona segura Encontré una estación médica Encontré una estación médica Encontré una estación médica Encontré una estación médica Reubicándome Ahí viene el gas Encontré una estación médica Encontré una estación médica Por aquí Ahí viene la estación médica Encontré una estación médica Encontré una estación médica Aquí Encontré una estación médica I've got something for me Cup of anything Sweet, thank you Ametrallador in the air ¡Gracias! Aquí hay un poco de blindaje corporal No sé We got a recon here You want a recon? ¡Fotiles en el área! ¡Gracias! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Están disparando aquí! ¡Están disparando aquí! ¡Bienes! 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 ¡No, no, no! ¡Lanme, ¡Lanme, ponme, ponme! ¡No te preocupes! ¡Lanme! ¡Oh, come on, man! Ahora si